Hola Serenipop, bienvenidos a mi canal, nuevo video donde te voy a hablar de los personajes de la nueva serie de Disney Plus 2021, Entre las Ados. Y la serie habla de... De Allegra, una chica que siente pasión por la comedia musical y se embarca en un viaje único a través de tiempo para unir a su familia y cumplir su sueño profesional. Y ahora te voy a revelar los primeros personajes. ¡Vamos! Con el youtuber Kevin Kevshow, será uno de los primeros protagonistas de esta serie. Y vamos después con Carolina Domenech, que ya participó en serie como Aliados y ahora va a participar en esta serie de Disney Plus. Seguimos con un personaje que hizo Engine Violeta y es Clara Alonso. Después pasamos a una cantante y ahora también será actriz. Emilia Mernes, será ella negra o será Carolina. ¿Quién sabe? Lo descubriremos. Después está Anuel Ramos y es un actor y será uno de los protagonistas principales. Y seguimos con Mirta Busnelli y es una actriz y será uno de los personajes adultos. También con el actor Fabio Aste, otro personaje adulto. Y bueno, al momento estos son los personajes. Si van a estar otros, se los vamos a descubrir en el futuro. Puede ser con un otro video. Y bueno, estos son los personajes al momento de esta nueva serie. Que no te la puedes perder en Disney Plus en 2021. Disney entre las dos. Que ya están grabando. Y en enero de 2021 sigue con las grabaciones y va a salir más adelante en el 2021. Y bueno, gracias por ver mi video. Activa las notificaciones, campanita y comenta y dale un like. Nos vemos la próxima. Ciao.